Buenas noches, estamos a domingo 12 de febrero de 2023, domingo 12 de febrero de 2023, back in the USSR of Canada. Bueno, estamos disfrutando una temperatura de 4 grados centígrados sobre cero para aclarar. Estamos bien ricos, digo porque voy bien cubierto, no voy extremadamente cubierto, pero sí llevo debajo de este suéter o sudadera, llevo 3 camisas de ejercicio, manga larga, así que eso me impide tener frío, solamente tengo frío en las manos porque me la llevo cubierta, traje gorro, pero no me lo pongo porque creo que no lo necesito en estos momentos. Y vamos a seguir la cobertura acá. Bueno, estamos de vuelta acá en Canadá, haciendo videos. Ayer hicimos en la calle Huron o Huron de Toronto, ahora es hacer ejercicio. Estamos en uno de los parques que tiene la cancha de toro, jugando de fútbol, la que está allá. Así que esa es la cobertura que le estamos dando. Vamos a cubrir un poquitito y luego ahora vamos a empezar ya a correr. Ya hemos cubierto como dos kilómetros en este momento, van a ser como seis o siete y estamos entrenando para ver si corremos una maratón completa como he mencionado unas semanas atrás. Y ya estamos en el parque con pista que tiene pista allá, allá está la pista. Y ahí vamos a correr y vamos a dejarlo un poquito corto porque no quiero alargarlo demasiado. Y luego vamos a hacer una cobertura nada más donde está la gente haciendo ejercicio acá. Y luego estamos en calentamiento, calentamos dos kilómetros. Y ahí vamos a darlo por sentado, por finalizado, este video de domingo 12 de febrero de 2023.